A Becacis dejó corto, ahora Iturbe, recupera a Becacis, mete al derecha, gana Iturbe, pide Lanzini, sigue Iturbe, le va a pegar, combado, tapó al arquero, le queda el luna, está habilitado, palo, será el palo de la salvación, pregunto, todo el conjunto San Juanino le pide, a Barcelona aumenta, posición adelantada, el que estuvo genial fue Luis...